La medicina hoy en día es reactiva. Con el apoyo de la tecnología, podemos pasar a la medicina proactiva. Digitalizamos el mundo de manera que nos permita modelar y simular el mundo que nos rodea. Esto puede lograrse gracias a la colaboración y a las nuevas tecnologías como el 3D, la impresión en 3D o la genómica. Hemos creado una maqueta completa y realista del corazón, que podemos utilizar para crear nuevos dispositivos en el área cardiovascular y nuevos medicamentos. Empezamos con la representación del corazón de una persona sana. De ahí lo hemos derivado a bibliotecas de las distintas patologías y ahora estamos trabajando para poder personalizar el modelo en base a escáneres médicos. De esta manera, tendremos la capacidad de representar el corazón específico de cada paciente. Para los médicos, puede ayudarles en su formación. Pueden aprender utilizando el modelo digital. Y pueden prepararse para procedimientos quirúrgicos utilizando maquetas realistas del corazón de sus pacientes. Podemos modelar y simular las diferentes vías y mecanismos activos en la zona cancerosa. Y gracias a ello, podemos aportar más a la investigación farmacéutica y biotecnológica en este ámbito. La tecnología está abriendo las puertas a una nueva colaboración. La segunda opinión es un nuevo ámbito hoy. Permite que otro especialista en cualquier lugar del mundo pueda opinar sobre el caso específico de un paciente. Podemos poner en contacto a médicos, residan donde residan en el mundo, para que intercambien opiniones y tengan encuentros virtuales en torno a una maqueta digital. Hoy nos adentramos en el área de la medicina del futuro. Las prácticas van a cambiar y los médicos van a ser los directores de orquesta entre toda esta tecnología nueva y estas nuevas prácticas que hoy se les brindan.